Felicitaciones. Gracias. Porque vas a festejar tu cumpleaños, tus quince. Justo vengo de... Sí. Mirá. ¿Cómo surge esta idea? Yo voy a festejar mis quince. Se van todos a Fremondó, hago mis quince, quiero mi fiesta. Fue para crear una idea de mi madre, que ella me dijo de hacerla. Sí. Y yo en base a eso dije, bueno, che, me compra mucho esta idea y ahí empezamos a crear. Sí. Y bueno, llegamos a lo que casi soy. Claro. Pero bueno, nada, está buenísima la idea. Igual, Juan, te veo como haciendo una fiesta original. No sé, siento que no es algo tradicional. Sí, sí, sí. Es un poco tradicional, pero cambia un poco también el paradigma. O sea, lo está haciendo un hombre. O sea, muchas cosas que cambian también y va a estar muy bueno. Che, uno puede hacer lo que quiere de su vida mientras no joroba el otro. La idea es disfrutar y divertirse con sus amigos. O sea, no, no, no. Esa es la idea. Esa es la idea. Más que nada, o sea, más allá de que sea un fiesta 15, fiesta 16, fiesta 17, la idea es divertirse y pasarla bien y disfrutar. Y a vos qué te... Digo, ¿me podés contar algún detallecito de cómo va a ser? Tipo, vos vas a entrar... Te escuchaba que te decían lo del vals. Eso está, eso no está. No, el vals no va a estar. No va a estar. Voy a entrar bailando, eso sí, pero con una amiga mía, pero no voy a bailar vals. Me imagino coreografías. Sí, sí, va a estar muy bueno. Algo movido, algo movido. Sí, sí, bienvenido, hermano. Estaba anotando para el bailando cada un año, ¿no? Oh, gracias. ¿Te gustaría? Sí, obvio, bueno. Señores, yo soy mucho de que me gusta estar en los realities, pero... A vos que... Sos un lindo personaje para... Como que tenés... Para vos sos espontáneo. Sí, me encanta. Pero imaginate... ¿A tu mamá le dijiste alguna vez, che, alguna vez en el bailando? No, yo dije que de gran te voy a anotarme a todos los realities y te dije... Esta cosa de que la resistencia al cambio que pasan todas las generaciones y está el prejuicio a la orden del día en todos los órdenes. No sé, el otro día, por ejemplo, en Polémica hablaban, no, la fiesta, no sé, Chiche, Jules, decían, la fiesta es para las mujeres, eso es algo exclusivo de las mujeres. Igual... No me enoja ni... Porque ya sé que también es una construcción social de que siempre la mujer hace fiesta 15, el hombre hace fiesta 18. Entonces, como que es difícil cambiar de un día para otro que una persona de la nada lo quiera hacer. Igualmente, me parece que, directamente, si no estás de acuerdo, no comentes, porque no cambia nada que comentes. Pero... Por sí, me parece que... Como que... Después de esto también la gente va... Los chicos que quieran hacer fiesta 15 van a poder decir... Yo no quiero hacer fiesta 15 y la voy a hacer. Tengo ganas de hacerla. Y es lo que quiero hacer y punto. No más explicación de eso. No más, ¿qué? Porque soy un hombre, tengo que explicar por qué lo estoy haciendo y nada. O sea, es una fiesta de 15. Punto. Hay gente que tiene ganas de hacer cosas y no las hace por el afuera. Obvio, sí. No, yo no me fijo directamente en el afuera. No me importa. Si uno quiere hablar, si el otro quiere hablar, no me importa. Yo voy a divertir, me voy a disfrutar. Y esa es la idea. En tu experiencia, Juan, ¿te pasa que con compañeros sentís que a veces por ahí no hacen lo que sienten por el prejuicio? Sí, un montón. Y bueno, es una discusión que yo tengo con mis amigas teriamente. Porque yo les digo, relajen. O sea, que no les importe. O sea, sean ustedes mismos que no les importe lo que le digan los demás. Disfruten. Por eso está la vida también, ¿no? Totalmente. Siempre van a estar los comentarios malos. Siempre va a estar la crítica. Pero hay que solo llevarlo también eso. No. No. No.